Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y el día de hoy vamos a aprender francés gratis. Antes de empezar este video, quiero aclararles que mi nivel es principiante, básico, pero quiero compartir con ustedes los tips que estoy aplicando. Que también, si ustedes tienen tips diferentes a los del video o consejos para aprender un idioma, no solo francés, por favor déjenos en los comentarios. Si estás viendo este video, significa que tienes internet. Y no necesitas nada más para aprender un idioma. Como ustedes saben, ya llevo más de un año aquí y la verdad me había estado relajando y tomando un poco muy a la ligera lo del francés, pero ahora que ya estoy saliendo más a trabajar y todo eso, me he dado cuenta de cuánto lo necesito. Además de salir a las tiendas y a comprar todo lo que necesitamos y que la gente me hable en francés, también me ha tocado algunas veces que en la calle o en el transporte público la gente quiere platicar y pues no sé qué contestar, no les entiendo, no les puedo contestar y solo sonrío. Entonces la gente pues a veces piensa que soy grosera o que no quiero platicar con ellos. Y la verdad se me hace algo pues incómodo, entonces estoy decidida a aprender francés ya. Otra cosa importante es que para poder aplicar para la residencia permanente tienes que pasar un examen de francés. Entonces pues es necesario aprender francés. El primer consejo que les doy es ir a tu ritmo. Si sientes que no tienes tiempo, si no estás muy motivado, pues empieza con unos 5 minutos al día, 10 minutos al día. Créeme que si realmente dedicas esos 5 o 10 minutos solo a estudiar francés, vas a aprender. El segundo tip es realmente busca algo que te motive, ya sea entender una canción, poder platicar con alguien o venir a Canadá. Busca algo que realmente te motive a aprender francés. Y otra cosa también que quiero aclarar es, no es necesario aprender francés quebecois, aprender francés de Quebec. Si aprendes francés normal, el de Francia, incluso de África o no sé, de algún otro país, te van a entender aquí. En mi trabajo, ya les había comentado, hay personas de África y platican en francés con personas de aquí y no tienen ningún problema. En el trabajo de Eloy hay franceses y la verdad tampoco tienen ningún problema. Entonces no se preocupen, no se estresen por si encuentran algún curso o algún video y digan ¡Ay, pero es francés de Francia, no me va a servir! No, sí les va a servir. Ahora les voy a hablar de dos aplicaciones que ya se las había comentado en el video de cómo aprendí inglés y realmente me ayudaron tanto con el inglés que ahora las estoy utilizando para el francés. La primera es Duolingo y algo que me gusta mucho de esta aplicación es que todos sus recursos son gratuitos. Hay una versión de paga, pero únicamente es para eliminar la publicidad. Otra cosa que también me gusta de Duolingo es que si sientes que ya tienes cierto nivel de francés y quieres continuar, puedes hacer un examen diagnóstico y te van a colocar en el nivel que ellos consideran que ahora necesitas practicar. Además, en esta aplicación puedes ir aprendiendo palabritas o frases y es súper didáctica. Tiene pronunciación, tiene gramática y te aparece cómo se debe escribir. También te apoyan con algunos recursos visuales como imágenes. La verdad está súper súper bien hecha. Y también hay una modalidad que es un foro donde puedes comentar tus preguntas o contestar preguntas de alguien más. Creo que es algo muy enriquecedor cuando ya estás avanzando y puedes ahí aclarar todas tus dudas. También hay una parte nueva que es únicamente si estás en tu computadora que se llama historias. Y básicamente son cuentos súper cortitos, pero están súper ilustrados y con la pronunciación ideal para que vayas aprendiendo vocabulario. La otra aplicación de la que les voy a hablar se llama Busuu y esta también es gratuita y hay una versión de paga, pero digamos que con la versión gratuita tienes acceso a casi todo. Yo diría que un 70% de toda la información que está en la aplicación, que en realidad es bastante. Y lo interesante de esta aplicación es que tienen como diferentes cursos, desde un curso completo, un curso para negocios, un curso para viajes, un curso de pronunciación francesa y también tienen una sección donde puedes hacer correcciones. Básicamente cuando estás en la aplicación y tienes que mandar algún ejercicio de alguna frase que escribiste o que dijiste, alguna persona que tenga un buen nivel de francés y que esté aprendiendo en la misma aplicación, ya sea inglés o no sé, cualquier otro idioma, te puede corregir. Y de la misma manera tú puedes corregir a personas que estén aprendiendo tu idioma. Otro tip que les puedo dar es escuchar muchas, muchas canciones. Cuando escuchan música tienen dos opciones. Una es hacer karaoke y la otra es completar la letra. Para hacer karaoke yo les recomiendo que no hagan karaoke, karaoke, sino que dejen la voz del cantante, más ustedes estén cantando con él para que vayan escuchando la pronunciación. La otra opción de ir completando la letra, hay una aplicación que se llama Lyrics Training, se las voy a dejar en la descripción del video. Y en esta aplicación pones la canción que a ti te gusta y te va a decir, ok, ¿qué nivel quieres? ¿Básico, intermedio, avanzado? Y tú vas a elegir el nivel que tú quieras y según el nivel que tú elijas, va a ser el número de palabras que faltan de la letra de la canción. Entonces, cuando aparezca el video o la canción en la pantalla, va a ir apareciendo la letra y de repente va a faltar una palabra o dos palabras. Y solamente escuchando tú tienes que completar esa palabra. Otra opción también es el radio o escuchar podcast o audiolibros. Y aunque no estés entendiendo totalmente lo que están diciendo, me imagino que con irlo escuchando poco a poco, tal vez si lo repites una vez o dos veces más, logres entender bien el tema. Y el último consejo que les doy es todo lo que vean que sea en francés. Ya sea caricaturas, películas, series, todo lo que vean que sea en francés. De preferencia que sea grabado en francés, que no sea una traducción, porque la pronunciación va a ser mejor. En caricaturas yo les recomendaría una que es una caricatura para niños, que en español se llama Los cuentos de la calle Broca. Son cuentos cortitos, están muy graciosos, están divertidos, los pueden ver con toda su familia y estoy segura de que les van a gustar. Lo mismo con las películas. Les recomiendo que sean películas que estén hechas en Francia o aquí en Canadá para que la pronunciación sea buena. Y por último, series, las famosas series que están de moda. Les quiero recomendar una que salió hace yo creo como un año, pero la verdad me gustó mucho. Esta serie se llama The Circle y básicamente, no voy a hacer ningún spoiler, tranquilos, básicamente esta serie se trata de un grupo de personas que van a vivir todos en el mismo edificio y van a convivir por medio de una como plataforma, como una red social, nunca se van a ver cara a cara. Y bueno, lo interesante de esta serie es que pues toda la convivencia que tienen es a través de una pantalla. Entonces cada vez que quieren platicar con alguien o discutir con alguien, tienen que mandarle un mensaje. Lo cual hace esta serie ideal para aprender francés, porque mientras están diciendo lo que le quieren mandar, en la pantalla aparece el mensaje que se está enviando. Básicamente podríamos decir que están dictando toda la serie, lo cual lo hace, siento que muy entretenido para las personas que estamos aprendiendo francés, porque tal vez si no lo entendiste bien escuchándolo, leyéndolo, lo vas a entender. Te las recomiendo muchísimo. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios sus recomendaciones de series y películas francesas, o aunque no sean francesas, también pueden dejar sus recomendaciones. Alguna duda que tengan, no olviden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Objetivo Canadá. Les voy a dejar todos los links en la descripción del video. Y bueno, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este video. Nos vemos pronto. Chau.